Esto es un homenaje Para mi padre Víctor Cacán Es parte de su edificio madera Heredero de esta vaina Y que nadie parte No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me devora cada rato el corazón Salí amargados a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un huecozón Si era otro que tenía la malvada Y lo mató que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casi 20 a ese mangrino Era otro que tenía la malvada Y lo mató que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casi 20 a ese mangrino Esa malvada mujer no tiene perdón de Dios Esa malvada mujer no tiene perdón de Dios Quema tus nombres de salve y el vuelo me derrigo Quema tus nombres de salve y el vuelo me derrigo Me derrigo Me derrigo Me derrigo Esa malvada mujer no tiene perdón de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!